Hola, buenas noches. Ya estamos aquí, hoy miércoles 2 de junio, la cita se cumplió y llegamos a nuestra segunda casa imperial. Hoy nos toca la treceava esencia Marvin, como les dije en el podcast para los que lo oyeron. Van a estar dos amigos míos, me aprecio de ser amigo personal de las dos personas. Y uno de ellos es Roberto Mendoza, el gran panóptica, parte esencial del movimiento Nortec. Y el otro es mi gran, gran, gran amigo Karim Keide, no somos machos. Ambos van a estar en DJZ, pero mientras nosotros nos vamos a meter, si aquí afuera hace calor, imagínense allá dentro del imperial. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en el podcast de Esencia Marvin y aquí a mi derecha está el hombre que se encargó de empezar a amenizar la noche. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien. Oye, me han dicho que me iba a entrevistar un personaje de la televisión. ¿No lo has visto por ahí? Él es Roberto Mendoza, se hace llamar Panóptica, es un gran músico de Tijuana. Se enojó porque en el podcast dije que era un músico controvertido. Dicen, ¡ni que fuera Lupita D'Alessio! No, un personaje controversial y yo no digo nada. O sea, yo estoy calladito, yo no digo nada. Me reclamó hace rato. Pero bueno, ¿qué onda? A ver, cuéntanos, ¿qué onda con este vinil? ¿Qué estás haciendo en México? A ver. Pues bueno, yo soy mexicano. Bueno, en la Ciudad de México, perdón, ya. Este, bueno, este es el vinil, por fin, después de varios años, lo sacamos a la venta. Este, queríamos rescatar, ahora sí, el concepto del álbum, ¿no? O sea, como uno con meloma, ¿no? Tú me entiendes bien. No, sí, está increíble este formato. Encontrar el arte, olerlo, verlo, este, pues es algo especial que como siento que se ha perdido, ¿no? Como por ejemplo en iTunes hay chavos que llegan y compran la 5, la 4 y la 1, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí es completo, te lo echas de lado A al lado B, de la track 1 al track 13. Y la idea es de que cómo poder competir un poquito con la cuestión digital. En la compra del acetato también te regalamos todo el disco en digital, más remixes. ¿Y hace cuánto saliste con esto? Esto acaba de salir. Ah, recién. O sea, haz de cuenta que ahorita... ¿Dónde vamos a poder comprar este vinil? Pues en el tianguis del Chopo, en el tianguis del Swatmix de las 5 y 10. Está muy padre el concepto, Roberto, y qué bueno que finalmente tu material salió a la luz y en el formato que tú querías, ¿no? Porque siempre ya habíamos platicado de esto muchas veces y siempre me dijiste que querías hacer algo diferente. Y creo que esto está muy bien, esto es así como un gran paso, ¿no? Como para un artista decidir que no quiere sacar un CD. ¿Qué sigue para Panóptica? ¿Qué sigue para Panóptica? La neta, la neta, estoy haciendo un EP que va a salir este año también. Entonces, antes de que se termine el año vamos a tener un EP mucho más accesible. Por ejemplo, ahorita acabamos de grabar, hoy, hoy, justamente hoy, grabamos la voz de Leonardo Lozane de Fobia para un track que va a ser el sencillo para ese EP. Muy bien, muy bien, Roberto. Pues a ver, dinos dónde te podemos seguir. Sí, bueno, donde realmente siempre estoy, estoy conectado el Facebook con el Twitter. Entonces, casi siempre en el Facebook dejo todo, nada más que tienes que poner ahí Panóptica Orquestra o Norte Panóptica Orquestra y te va a salir en el buscador. Pero el MySpace ahí es MySpace.com Panóptica Orquestra, ¿no? Y de ahí también tengo las ligas a todos los lugares. Eso. Pues no se pierdan el trabajo de Roberto Norte Panóptica Orquestra, como él le dice. Y seguramente le dirás a la revista Marvin cuando haya algo nuevo, ¿no? También. Chequen la página de la revista marvin.com.mx. Este fue Roberto Mendoza, Panóptica Orquestra. Nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!